La incidencia de la gripe es muy, muy superior a la que pueda tener el coronavirus. Estamos teniendo una preocupación excesiva a nivel poblacional. Está preparado nuestro sistema para hacer frente a estas situaciones y la seguimos a diario con transparencia informativa. Yo creo que la población tiene que entender los riesgos reales, no los ficticios a los que se exponen. Hace años que estamos trabajando en nuestras capacidades de preparación y respuesta para precisamente situaciones como esta. No es necesario que la población utilice mascarillas. No tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno. Por lo tanto es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido. No hay mascarillas para todo el mundo, pero es que no es necesario el uso de mascarilla. Algunos de la ciudadanía para que no caigamos en alarmismos. No tenemos un problema de desabastecimiento de este ni de otros productos necesarios en los centros hospitalarios y en los centros médicos. En general en España va a ser bajo o muy bajo. En algunos puntos concretos puede ser moderado o en alguna zona concreta de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto. Pero lo cierto es que a nivel nacional lo hemos planteado como moderado para garantizar que mantenemos la tensión y la sensibilidad. Pero en la mayoría de España va a ser bajo. Nosotros creemos que España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. La opción de cerrar colegios ahora mismo no reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa. Los centros de día no se tienen que cerrar. No podemos ahora mismo generalizar para todos los centros o para todo el territorio. Tomar muestras a las personas asintomáticas no tiene mucho sentido. Pero si hay que tomar muestras, la tomarán. Lo que no hay que hacer es tomar muestras a todos los contactos porque no aporta información. España no recomienda medidas de cribado en los aeropuertos. Ahora mismo el escenario no plantea una situación de suspensión de actos públicos. España ahora mismo no está tomando ninguna medida de distanciamiento social, de prohibición de eventos de masas. La manifestación de mañana es una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales. No quiere decir que no pueda haber algunas personas extranjeras y no quiere decir que no pueda haber alguna persona de una zona de riesgo. Pero de hecho no es una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere y que si consideran que tiene que estar en manifestación, que estén. Si consideran que no tiene que estar, que no estén. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Es un virus asintomático durante gran parte del periodo de incubación cuando también se puede contagiar a otros. Por lo tanto, incluso personas que de buena fe vayan a estas aglomeraciones pensando que no tienen nada porque no tienen ningún síntoma, pueden infectar a otros. Yo creo que tenemos un sistema de sanidad público extraordinario. Hay que contar siempre con el consejo y con el asesoramiento técnico-científico. Tranquilidad, confianza en nuestro sistema de salud pública que es extraordinariamente sobresaliente para este tipo de crisis. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase que es la de la activación del mecanismo constitucional del Estado del Arma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras. Los días 27 y 31 de enero, 7, 13, 17, 20, 23 y 29 de febrero, 5, 6 y 7 de marzo. Hubo al menos 11 mensajes del Departamento de Seguridad Nacional al Gobierno de España en los que se anticipaba el riesgo creciente para nuestro país de la epidemia del coronavirus. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase que es la de la activación del mecanismo constitucional del Estado del Arma. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos las ideas, las políticas claras? Llevamos ya tres meses intentando hacer las compras, tanto de mascarillas como de guantes. ¿Comisario, lo has escuchado decir desde hace tres meses? ¿Quería decir desde hace tres semanas? Sí, sí, hace ya dos meses que ya el director general de la policía nos encargó tanto a la subdirección de logística que empezáramos a mover la compra de mascarillas y de guantes. En efecto, un responsable sanitario de la Policía Nacional emitió un informe ya en el mes de enero advirtiendo del riesgo que suponía el coronavirus, de la necesidad de adquirir material sanitario para los agentes y de que los policías de fronteras utilizaran ya en ese mes de enero las mascarillas. Pero lejos de hacer caso a este responsable sanitario de la policía, lo que ocurrió es que las autoridades sanitarias le acusaron de alarmista y pocas semanas después fue destituido sin que se le diera una explicación sobre el motivo. ¿Por qué Sanidad el gobierno de España se empeña en mantener la cifra de 25.500 fallecimientos durante este periodo, cuando otros recuentos hablan ya de 45.000? Claro que sí. Mire, nosotros estamos tomando los criterios que nos ha planteado la Organización Mundial de la Salud. Nosotros estamos contabilizando a aquellas personas fallecidas que hayan tenido previamente un test PCR positivo. Eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y comportamos como persona fallecida por coronavirus a aquella persona fallecida que ha sido diagnosticada con un test PCR. Eso es lo que explícitamente dicen los reglamentos y las definiciones de casos de los organismos internacionales en materia de sanidad. El CDC y la OMS. Tanto Fernando Simón como el presidente del gobierno han defendido también esa misma tesis del ministro de Sanidad. El gobierno asegura que sigue al pie de la letra las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud para contabilizar como fallecidas por COVID solo aquellas personas a las que se les hizo una prueba, un test PCR. Pues bien, estos son los datos. El día 20 de abril, 20 de abril, la Organización Mundial de la Salud emitió este informe bajo ese título Pautas Internacionales para la Certificación y Clasificación de COVID-19 como Causa de Muerte. Insistimos en que está fechado el 20 de abril. En la página 3 de este informe se dice que una muerte por COVID-19 se define con fines de vigilancia como una muerte resultante de una enfermedad clínicamente compatible en un caso COVID probable o confirmado. Como ven, no solo los casos confirmados por prueba, también los probables. Una muerte, continúa una muerte de vida a COVID-19 no puede atribuirse a otra enfermedad, por ejemplo al cáncer y debe contarse independientemente de las condiciones preexistentes que se sospechan que desencadenan un curso grave de COVID-19. Es decir, según la OMS, todo caso de muerte con síntomas de COVID debe ser atribuido al COVID. Se haya hecho el test o no. Este documento es del 20 de abril. Pero este mismo párrafo se ha repetido invariablemente desde esa fecha hasta hoy en todos los informes diarios que realiza la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, España no ha seguido esas indicaciones de la OMS y se ha limitado a contabilizar como COVID-19 solo a los fallecidos a los que sí se les ha podido hacer el test, solo a ellos. Por tanto, el gobierno español va a tener que cambiar sus datos para incluir también aquellos casos con síntomas aunque no se haya hecho la prueba, el test, al fallecido. Eso siempre que quiera seguir los criterios de la Organización Mundial de la Salud porque los datos que estaba dando hasta ahora no son los que indica la Organización Mundial de la Salud. El gobierno se mantiene, solo incluye a los casos probados por test. Pero hoy se ha producido una novedad importante porque el gobierno ha reconocido que hay miles de personas que han muerto por coronavirus y que no están incluidas en este dato de 28.313. Todos sabemos, como ha dicho el ministro, que hay un exceso de fallecidos algo mayor. Hay otros 12.000, 13.000 casos más de lo esperado que han podido fallecer. Por tanto, el gobierno reconoce que hay unos 13.000 fallecimientos que habrá que analizar y que no están incluidos en su cifra de 28.313. Eso es lo que explica, en buena medida, la diferencia entre el dato oficial del Ministerio de Sanidad y, por ejemplo, el dato del Instituto de Salud Carlos III que también depende del Ministerio de Sanidad y que a finales de mayo, finales de mayo, no ahora, finales de mayo, cifraba el exceso de mortalidad en España en comparación con el año pasado en más de 43.000 fallecimientos. Y esta cifra se acerca mucho a la contabilidad que ha hecho la redacción de Antena 3 Noticias con los datos oficiales de todas las comunidades autónomas. Por tanto, después de actualizada la cifra a 28.313, el propio gobierno reconoce que ahí no están todos aquellos que han fallecido por coronavirus. Y algo más, el gobierno ha confirmado hoy los datos de las últimas dos semanas. En muchos de estos días se informó de que no se había producido ninguna muerte, pero hoy sabemos que no hubo uno solo de estos días sin fallecimientos. El presidente insiste en que el gobierno lo ha hecho siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo hemos hecho como nos dice la Organización Mundial de la Salud, con PCR positivo. A este respecto, hay que recordar lo que les adelantó Antena 3 Noticias hace ya algunas semanas. Y es que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es considerar que una persona ha muerto por coronavirus en un caso COVID-19 probable o confirmado. Probable o confirmado. Es decir, tanto si se le ha hecho un test PCR como si tuvo los síntomas de la enfermedad, pero no se le hizo un test. Un sorprendente reajuste en los datos del Ministerio de Sanidad. Hasta ayer, según datos oficiales, habían muerto 28.752 personas. Hoy, también según datos oficiales, la cifra de muertos es de 26.834, casi 2.000 fallecidos menos. El gobierno ha lanzado una campaña con el lema Salimos Más Fuertes. Es un mensaje que pretende reforzar la idea de que la crisis sanitaria ya se ha superado. Este es un ejemplo más de cómo el gobierno ha pasado en cuestión de tres días de exigir prudencia en la desescalada a hablarnos directamente de que salimos más fuertes de esta crisis sanitaria. De repente, el gobierno pisa el acelerador. Donde la semana pasada se pedía la extensión del estado de alarma hasta principios de julio, hoy se habla de eliminarlo. El presidente del gobierno cambió drásticamente su discurso este fin de semana. De hablar de confinamiento estricto, se pasó a animar a los españoles a reservar ya sus hoteles o apartamentos para los meses de julio y agosto. De pretender una ampliación del estado de alarma hasta finales de junio o incluso principios de julio, se pasó a anunciar que el estado de alarma se levantará pronto en algunos territorios. Incluso el presidente puso fecha a la vuelta de la Liga de Fútbol. Si el Financial Times recoge las opiniones de expertos que dan por hecho al 100% que hay un problema con los datos, una confusión que la publicación financiera considera más grave todavía en un contexto de desescalada puesto que transmite la impresión errónea de que la amenaza del coronavirus habría quedado superada y genera en la ciudadanía lo que califica como una falsa sensación de seguridad que según el diario invita a un comportamiento imprudente. Además, el Financial Times utiliza este gráfico que ven para poner en cuestión la veracidad de los datos del gobierno. El título es este, ahí lo tienen, el curioso caso de los números españoles de muertes por COVID. El diario utiliza esta imagen en la que de un día para otro, como pueden comprobar, se produce una drástica variación. Sánchez ya sabe con quién tendrá más opciones de pactar y con quién menos en la suposición bien intencionada de que todos comparten un interés común. Así lo ha dicho la ministra portavoz. Que el presidente está trasladando a todas las formaciones políticas que pongamos nuestra energía, nuestro interés en buscar aquello que nos une. Convencido que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España. María Jesús Montero asegura que a todos los partidos les une el amor por España. Lo ha dicho el día en el que Pedro Sánchez se ha reunido con Esquerra Republicana de Cataluña, con el Partido Nacionalista Vasco y con Bildu. Que no cree en la libertad de expresión, señoría. Usted no cree en la libertad de expresión, usted cree en la libertad de la mentira. Usted cree en la libertad de la mentira. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. Con iglesias en ningún lado. ¿En serio? Clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables por mí. Yo no voy a permitir con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Esta crisis en Cataluña con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña. ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda? Sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. España no se merece el cambio que va a estar proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia. La paz. La paz. La paz. La paz. Con la paz. La paz. La paz. El allergache. La paz.